Imagínate que los científicos descubran una pastilla que alarga nuestra esperanza de vida, porque retrasa una buena parte de los problemas asociados al envejecimiento y además retrasa la aparición de algunas de las principales enfermedades crónicas de la era moderna, como la enfermedad cardiovascular, la diabetes, los problemas hepáticos y las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. La verdad es que esa pastilla sería un superventas. Ahora, ¿qué pensarías si te dijera que en vez de tener que tomar una pastilla para conseguir esos efectos pudieras conseguirlos a voluntad porque es una habilidad que tienen todas y cada una de las células de tu cuerpo y que le permite funcionar mejor durante más tiempo? Pues en este vídeo vamos a hablar de esa habilidad. Primero tenemos que entender cómo se descubrió. A principios de los 90 unos científicos se encontraban investigando células cancerosas y se dieron cuenta que aunque las dejaran en un medio de cultivo sin ningún tipo de nutrientes, las células sobrevivían mucho más tiempo del esperado. Y claro, esto es totalmente inusual porque las células cancerosas necesitan un montón de energía para estar continuamente dividiéndose y construyendo nuevas células. Así que como no tenían ninguna explicación concreta, decidieron mirar en su interior con el microscopio electrónico. Allí descubrieron que estaban llenas de vesículas de doble membrana con las que estas células estaban digiriendo los componentes del citoplasma como proteínas y orgánulos para utilizarlos como energía. A este proceso se le denomina autofagia y la autofagia ya se conocía, solo que solo se había observado antes en hongos porque es un mecanismo de supervivencia que tienen los hongos en situaciones de escasez de alimento. Esta fue la primera vez que se observó la autofagia en células de animales y de aquí surgieron varias hipótesis, como que la autofagia podía afectar al tratamiento del cáncer o que la autofagia podía cumplir funciones en algunas células sanas. Pero bueno, vamos a empezar por lo primero. Vamos a definir qué es la autofagia. Las células están continuamente construyendo nuevas estructuras como proteínas y orgánulos, pero llega un momento en que esas estructuras se van estropeando y se deben degradar. Pues la manera de degradar estas estructuras es mediante la autofagia, que significa literalmente comerse a uno mismo. El proceso es el siguiente. Una célula utiliza una vesícula para atrapar, por ejemplo, a una mitocondria vieja. Luego fusiona esa vesícula con un lisosoma que contiene enzimas digestivas, cuya función es cortar los enlaces de las proteínas y del resto de componentes de la mitocondria. Al cortar sus macromoléculas se obtienen aminoácidos, nucleótidos y demás componentes de la mitocondria, que la célula puede utilizar después como fuente de energía o para reciclar los bloques de construcción y construir estructuras nuevas. Esta capacidad le permite a la célula no solo sobrevivir en situaciones de escasez de alimento, sino también deshacerse de las proteínas y de los orgánulos defectuosos que pueden estar estorbando e incluso de bacterias o virus que pueden estar en el interior del citoplasma parasitando sus recursos. ¿Y cuándo decide una célula que tiene que hacer autofagia? Pues existen distintos estímulos por los que una célula puede activar los mecanismos de autofagia. Los estímulos principales tienen que ver con la falta de alimento y la célula tiene tres caminos principales para detectar una falta de nutrientes. El primero, si bajan los niveles de aminoácidos, se desactiva la enzima emetor y esto activa los mecanismos de autofagia. El segundo es si bajan los niveles de ATP, que entonces se activa la enzima AMP-quinasa y se activan los mecanismos de autofagia. Y tercero, si baja la glucosa o los ácidos grasos, también bajan los niveles de la cetilcoa, que es lo que metemos dentro de las mitocondrias para fabricar energía, y entonces también se activan los mecanismos de autofagia. Es decir, la célula tiene varios mecanismos para detectar o bien una falta de energía o bien una falta de bloques de construcción para construir proteínas y órganos nuevos. Otros estímulos que la pueden activar son unos niveles bajos de oxígeno o la presencia de proteínas defectuosas que o bien se han fabricado mal y están por ahí estorbando o bien se han roto tras su uso. Todos estos estímulos tienen en común que son situaciones de estrés celular. Una falta de alimento o la presencia de proteínas o orgánulos defectuosos estorbando por el citoplasma pueden llevar a la muerte de la célula. Por eso es fundamental un mecanismo de supervivencia para conseguir energía y hacer limpieza en el interior. Las células pueden digerir cualquier componente de su citoplasma, pero parece especialmente importante la capacidad de deshacerse de las mitocondrias defectuosas. A esta capacidad se le llama mitofagia. La mitofagia es la degradación selectiva de las mitocondrias que no funcionan bien y esto es fundamental para asegurar un metabolismo energético eficiente. Si no tenemos mitofagia, las mitocondrias defectuosas se van acumulando, las cuales producen menos energía y más radicales libres o especies oxigénicas reactivas, que son moléculas que reaccionan con todo y pueden dañar proteínas o incluso pueden dañar el ADN provocando mutaciones. Al final una mitocondria defectuosa es como un motor viejo, que produce menos energía y encima suelta mucho más humo. Pues entonces podemos entender que la falta de mitofagia está relacionada con un montón de enfermedades crónicas, como las enfermedades renales crónicas, las enfermedades cardiovasculares e incluso el Alzheimer y el Parkinson. ¿Y cómo creéis que se ha ido descubriendo esto? Pues las funciones de la autofagia se han ido descubriendo con algunos estudios de manipulación genética, en los que se activan o se bloquean los genes que regulan este proceso para ver qué pasa. Por ejemplo, si modificamos genéticamente a un ratón para bloquear sus genes que activan la autofagia, que por cierto son los mismos que los nuestros, y le tenemos solo 16 horas en comer, que son el equivalente a unos 2 o 3 días en humanos, éste se morirá de hambre. Claro, hasta aquí todo normal, si sus células no tienen la capacidad de reciclar algunos componentes para obtener energía, se mueren de hambre. ¿Pero qué creéis que ocurre si continuamos alimentando a estos ratones que no tienen la capacidad de hacer autofagia? Pues aunque seguían dando de comer a estos animales, en el periodo de 1 o 2 meses, los pobres ratones se habían muerto, y los científicos se dieron cuenta de que no se morían de cualquier causa, siempre se morían de alguna enfermedad neurodegenerativa, lo cual hace sospechar que la capacidad de autofagia debe ser fundamental para el mantenimiento del sistema nervioso. Claro, esto tiene bastante sentido porque la mayoría de enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer o el Parkinson, se acumulan proteínas defectuosas en las neuronas y en otras células del sistema nervioso y la única manera que tienen estas células de deshacerse de ellas es digerirlas. Cuando las neuronas ya no pueden funcionar por todas esas proteínas y orgánulos defectuosos que se han ido acumulando, se mueren. Entonces estas enfermedades avanzan en gran medida dependiendo de dos factores. El primero, la velocidad de producción de las proteínas defectuosas y el segundo, la capacidad del sistema nervioso de deshacerse de ellas mediante la autofagia. Si descompensamos cualquiera de estos dos factores, se acumulan los agregados de proteínas provocando todos los problemas. En cada una de estas enfermedades se depositan un tipo de proteínas tóxicas en unas zonas concretas del cerebro y dependiendo de la zona del sistema nervioso central afectada, se producen unos síntomas u otros. ¿Y al final qué implica todo esto? Pues que si tenemos la capacidad de inducir la autofagia con el objetivo de hacer que estas neuronas y células nerviosas se deshagan de todas estas proteínas tóxicas antes de que provoquen los problemas, puede ser una muy buena estrategia de prevención de las enfermedades neurodegenerativas. Y todo esto lo hemos ido aprendiendo con estudios en ratones a los que les bloqueábamos los genes de la autofagia y tras alimentarles un tiempo se veía que se morían de enfermedades del sistema nervioso central. Pero el sistema nervioso central no era el único afectado, sino que se veían afectados un montón de órganos. Hay algunos tejidos que parecen ser un poco más sensibles al déficit de autofagia, pero por poner algunos ejemplos. En estos ratones la musculatura se atrofiaba, su corazón se agranda y se producía insuficiencia cardíaca. Las células beta del páncreas responsables de secretar insulina comenzaban a funcionar mal y a morirse. En su intestino se morían las células de Panez y se provocaba inflamación. En su sangre se disminuía la producción de glóbulos rojos y de células inmunitarias. Pero uno de los mayores afectados de la falta de autofagia es el hígado, en el que se acumula grasa hepática y agregados de proteínas, llamados cuerpos de malori, que curiosamente es el mismo tipo de daño que se produce en alcohólicos crónicos. El hígado y el resto de órganos al final tienen una mayor capacidad de sobrellevar la acumulación de estos desechos, pero el sistema nervioso central es más sensible. Por eso estos ratones se morían de enfermedades neurodegenerativas antes que de problemas en cualquier otro órgano. Como ya sabemos, con el alcohol y el azúcar también se produce acumulación de grasa hepática y un aumento de la inflamación. Por eso algunos autores están proponiendo que la autofagia es la manera que tiene el hígado de mitigar el daño producido por estas sustancias. Vale, esto es lo que se produce cuando hacemos estudios donde se bloquean los genes que activan la autofagia, que se producen un montón de cambios que se parecen muchísimo a los producidos por el envejecimiento. Pero ¿qué creéis que ocurre si hacemos estudios donde activamos estos genes? Pues se produce exactamente lo contrario. En todos los organismos donde se ha estimulado la capacidad de autofagia, se ha alargado la esperanza de vida y la esperanza de vida libre de enfermedad, que es la que nos interesa. Esto se ha demostrado en todo tipo de animales. En humanos obviamente no podemos hacer un estudio durante 90 años para ver cuáles viven más que otros, pero sí podemos ver determinados efectos que nos indican en esa dirección. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para activar la autofagia? Primero, hacer ejercicio físico. Cuando hacemos ejercicio rompemos una pequeña cantidad de fibras musculares, que luego se deben degradar para construir unas nuevas. En personas deportistas, cabría esperar que solo se viera la autofagia en las células musculares, porque es la manera que tienen estas células de deshacerse de las fibras musculares rotas. Pero resulta que se ha visto que el ejercicio físico, en especial el ejercicio de resistencia, induce la autofagia en el cerebro y en otros órganos implicados en el metabolismo energético, como el hígado, el páncreas y el tejido adiposo. Y claro, esto concuerda con estudios realizados en personas sedentarias y con obesidad, en los que se ha observado que su capacidad de autofagia está disminuida, lo cual agrava la acumulación de proteínas y de grasa en el hígado y empeora su metabolismo de la glucosa, su resistencia a la insulina y al final conduce al síndrome metabólico. Otras intervenciones que han demostrado activar la autofagia son los extremos de temperatura, es decir, someterse al calor y someterse al frío, por distintos motivos. Cuando aumentamos nuestra temperatura corporal, por ejemplo, utilizando la sauna o haciendo ejercicio, nuestras células, que están acostumbradas a un rango de temperatura bastante concreto, empiezan a fabricar proteínas mal plegadas y esto sirve de estímulo dentro de las mismas para activar algunos mecanismos de autofagia. Sin embargo, cuando pasamos frío regularmente, por ejemplo, al darnos duchas frías, el tejido adiposo pardo, que es la grasa que tenemos debajo de la piel y nos mantiene calientes, quema un montón de glucosa y ácidos grasos en sus mitocondrias para producir mucha energía y así mantener nuestra temperatura. Ese estímulo del frío al final provoca que el tejido adiposo pardo se deshaga de todas sus mitocondrias defectuosas por mitofagia y que encima sintetice más mitocondrias de las que ya había, con el objetivo de volverse mucho más eficiente a la hora de producir calor y mantener nuestra temperatura. Si nos vamos al terreno de la química, se han descubierto algunos compuestos que son capaces de producir las mismas señales celulares que activan la autofagia. Como ya hemos visto, la autofagia se activa cuando se detectan niveles bajos de nutrientes, como los aminoácidos, el ATP o el acetil-CoA. Esto ocurre si hacemos un ayuno o si restringimos las calorías durante un tiempo. Pero se ha visto que hay compuestos naturales o artificiales que son capaces de hackear estos mecanismos incluso en situaciones en los que los niveles de nutrientes son normales. Estos compuestos son fármacos como la metformina, que activa el camino de la M-P-Kinasa, la rapamicina, que activa el camino del M-Tor, pero también hay compuestos naturales como el resveratrol, que se encuentra en las uvas, en arándanos y en el vino, aunque tendrías que consumir unos 300 litros de vino para conseguir una cantidad significativa de resveratrol. Por eso es casi mejor un suplemento. Pero bueno, eso es otro tema. Y el último compuesto es la espermidina, que se encuentra en las habas de soja, en el té verde y en las setas. Pero la mayor parte de la que obtenemos la fabrica nuestra flora intestinal. Como curiosidad os puedo decir que la espermidina se llama así porque se descubrió en el esperma, debido a que es el responsable de suelo. Pero bueno, los miméticos de restricción calórica darían para un vídeo entero, porque se están investigando muchísimo últimamente debido a su capacidad de extender la esperanza de vida. Y cada uno funciona de una manera ligeramente distinta. Así que si queréis ese vídeo me lo podéis decir en los comentarios. De todas formas, el estimulador de la autofagia más potente que existe, que es más potente que el ejercicio físico, que la sauna, que pasar frío o los fármacos como la metformina o la rapamicina, es privar a tu cuerpo de nutrientes durante un tiempo. Es decir, hacer un ayuno. La restricción prolongada de calorías también ha demostrado inducir la autofagia, pero tiene un pequeño problema. Y es que cuando consumimos proteínas, nos suben los niveles de aminoácidos en sangre, esto activa la enzima emetor dentro de las células y eso inactiva la autofagia. De todas maneras, aunque el efecto es un poco menor que con el ayuno, con el paso de los meses se puede detectar la autofagia por restricción de calorías. Para entender el ayuno tenemos que entender un poco qué está pasando dentro de nuestro cuerpo. Cuando llevamos un tiempo sin comer, los nutrientes escasean. Nos hemos acabado la glucosa que teníamos almacenada como glucógeno y nuestro cuerpo está utilizando las reservas de grasa como fuente de energía principal, mediante la conversión a cuerpos cetónicos. Al detectar la escasez de nutrientes, nuestras células activan los mecanismos de autofagia. Pero nuestro organismo no es tonto y como os he dicho, las primeras estructuras que se van a digerir son los orgánulos y las proteínas defectuosas, porque ya los tenía marcados químicamente para separarlos del resto. Durante un ayuno, el cuerpo no solo está utilizando las reservas de grasa, sino que también está reciclando estructuras defectuosas que no hacen más que estorbar, para obtener los aminoácidos y los nutrientes que necesita para mantener el metabolismo. Un ayuno prolongado va a permitir que se active la autofagia a nivel corporal y no solo en algunos tejidos, lo que tiene beneficios sobre los órganos más sensibles a la acumulación de proteínas tóxicas y orgánulos disfuncionales, como son el cerebro, el hígado, el corazón, el páncreas y un largo etc. Por eso el ayuno se está utilizando para tratar una gran variedad de enfermedades, como las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades renales y la diabetes. Al final, el ayuno y la restricción calórica ofrecen una alternativa que es barata, sencilla y segura para inducir la autofagia. Sabemos, por ejemplo, que un ayuno de 12 horas no es suficiente para activar la autofagia a nivel corporal, que con 14 ya se empieza a observar un poco de autofagia en el hígado y que a partir de 2 o 3 días ya se puede detectar la autofagia a nivel corporal en todo el cuerpo, tanto el sistema nervioso como el corazón y el resto de órganos. Pero todavía nos falta una manera de poder medir en sangre cuál es el grado en el que estamos realizando la autofagia, para poder prescribir de manera precisa que una persona necesite tantas horas o tantos días de ayuno para conseguir los efectos que necesita. Pero bueno, ¿y al final de qué nos va a servir someternos a todas estas situaciones incómodas? ¿A pasar calor, a hacer ejercicio, a pasar frío o a hacer un ayuno? Pues porque tener estos hábitos que inducen la autofagia puede ser una de las mejores estrategias que tenemos para mantener nuestro cuerpo sano y funcional durante más tiempo. Creo que la clave para una vida larga y libre de enfermedad es retrasar al máximo la aparición de las enfermedades crónicas. Y esto puede parecer un poco obvio, pero tiene su explicación. Si estudiamos a las personas más longevas, nos damos cuenta de que éstas, tras el diagnóstico de una enfermedad cardiovascular o de Alzheimer, se mueren en el mismo tiempo que una persona de 70 años a la que se le ha diagnosticado la misma enfermedad. Las personas más longevas no son las que han podido vivir más tiempo con una enfermedad, sino las que han podido retrasar al máximo su aparición. Porque nos damos cuenta de que nadie es inmune a la aparición de este tipo de enfermedades y las personas que han vivido más tiempo son las que han podido retrasar su aparición 20 o 30 años más que el resto. Al final, la prevención de enfermedades cardiovasculares, metabólicas, neurodegenerativas y el cáncer son la mejor estrategia que tenemos para influir en la salud de la población. Y desgraciadamente, la mayor parte de la investigación que tenemos hoy en día va destinada a los tratamientos de estas enfermedades una vez que ya están instauradas en vez de a la prevención. Y aunque los dos tipos de investigación pueden convivir perfectamente, la prevención siempre va a ser mucho más efectiva. Por eso creo que se debería investigar muchísimo más el ayuno y la restricción de calorías por su capacidad de inducir la autofagia en todo el cuerpo. De todas maneras, teniendo en cuenta la capacidad de la autofagia para retrasar el envejecimiento y retrasar la aparición de enfermedades crónicas, cualquier herramienta, y ya sea un ayuno, ir a la sauna, pasar frío o tomar un fármaco, cualquier cosa que nos permita estimular este superpoder que tienen nuestras células, de hacer limpieza y de mantenerse funcionales durante mucho más tiempo, va a alargar nuestra esperanza de vida libre de enfermedad, que es lo que nos interesa. Bueno, espero que te haya gustado mucho este vídeo y aunque me he dejado un montón de cosas de las que me habría gustado hablar, como la relación de la autofagia con el cáncer, con la apoptosis o con las infecciones, creo que se lo voy a dejar para futuros vídeos. Y de todas formas, si tienes cualquier duda o sugerencia, me lo puedes dejar en un comentario. ¡Un saludo! Gracias.